Muy contentos, muy felices, después de tanto luchar, de tanto solicitarlo por parte de los estudiantes, nosotros también algunas gestiones de la Secretaría Estudiantil, hoy podemos inaugurar este centro de fotocopias y diseños, que no solo van a ser simples fotocopias, sino también va a estar el plotter para las calleras de arquitectura y diseño multimedia, y de ahí la encuadernación y un montón de cosas, un precio accesible, lo cual viene de la mano del comedor, del aumento de becas, y de un montón de otros derechos que hemos adquirido en estos tres años, muy importantes para que nuestros estudiantes puedan seguir en nuestra universidad. Y primero la comodidad, digamos, no vamos a tener que salir a buscar afuera servicios que tenemos adentro, de muy buena calidad y a muy bajo costo. Estos tienen que ser los verdaderos espacios de diálogo entre la comunidad universitaria, los motivos por el cual, a través de una fotocopia, a través de una impresión, hay toda una realidad universitaria que se pone en juego en estos espacios. En primer lugar, porque se piensa como en el marco de la accesibilidad, en el marco de montos, precios accesibles. Somos miembros de una comunidad universitaria que luchamos por el derecho al acceso a la educación, pero brindamos oportunidades y facilidades en ese acceso. Un anhelo que teníamos desde que comenzamos con la gestión, en forma conjunta con la universidad, de tener nuestro propio centro de fotocopiados, que es algo novedoso también, dado que todas las maquinarias que tenemos son de alta gama, muy sofisticadas, que nos permiten hacer impresiones de tipo digital directamente. Bueno, el horario de atención al público va a ser de las 9 horas hasta las 21 en forma corrida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!